Estamos viendo América Noticias, edición dominical, gracias a Vic, alivio en dos minutos hasta por ocho horas. No importa lo que tomes para la gripe, siempre puedes usar Vaporub, el poder de Vic, en un masaje. Alivia la congestión nasal, la tos y dolores musculares. Para que mandes la gripe a dormir, Vic Vaporub, alivia en dos minutos y hasta por ocho horas. La belleza ha cambiado y empieza por la salud de tu piel. Antes, a un labial solo le pedíamos el color más increíble. Ahora, Infini con esferas de ácido y alurónico también cuida la salud de nuestros labios. Lebel, donde belleza, salud y tecnología se fusionan. Todos los estilos para cualquier espacio de tu casa. Escritorio en el Eniquela, solo 349 soles con 90. Maywood Huawei Cori 5 más router Wi-Fi 6 a solo 2,399 soles. Exclusivos con su CMR o débito del Banco Falabella. Encuentra el estilo ideal para armar tu proyecto en nuestras tiendas y en Sodimax.com.p. Cuando entramos a la cocina, causamos un desastre. Cada vez que entramos, desastre. Para que cocines sin saber cocinar, Salsas Completas Don Vitorio. Salsa Roja, completa, con tomate, cebolla y zanahoria. Salsa Berre, completa, con albahaca, espinaca y queso. Y la nueva, Salsa Blanca, completa, con crema de leche y queso. Con todos tus ingredientes tan ricas que querrás más. ¡Pruébalas! Salsas Completas Don Vitorio. Pantene te da resultados de peluquería en casa para cada uno de tus proyectos. Proyecto antifreeze, hidratación extrema sin sal. Proyecto control caída, bambú. Yo ya empecé mi proyecto Pantene. ¿Y tú? Comienza tu proyecto Pantene desde tan solo un sol. ¿Lista para conocer a mis papás mañana? Para que la gripe no arruine el día siguiente, Vitapirena Forte, el poder de Vic en un té. Alivia sus principales síntomas. ¡Claro! ¡Súper listo! Para que mandes la gripe a dormir y despiertes como nuevo. Vitapirena Forte. Los Genials tenemos beneficios todos los días. Disfruta todos los viernes 25% de descuento en pollerías y muchos descuentos más. Con tu CMR y débito Banco Falabella. Las redes sociales no pueden faltar. Te doy mega colosales para estudiar. Elige un internet que te sigue el ritmo. Ahora Pernes desde solo 46 soles y con instalación gratis. Movistar. Molestias como hormigueo en las manos. O calambres en los pies. Pueden ser síntomas de falta de vitamina B muy comunes en adultos mayores y personales. Con Neurobión y su óptima combinación de vitaminas B, fortalece tus nervios y olvida estas molestias. Neurobión, número uno en el mundo. Consulte a su médico. Fue capturado nuevamente Camilo Pérez Reyes. Un peligroso sicario venezolano, acusado de ser el autor material del asesinato de dos de sus compatriotas. Está claro que aquí donde te damos estamos a matar. Adrenalina, exquisita comida y atardeceres de ensueño. Un paraíso donde podrá veranear y realizar toda clase de deportes de aventura. Espectaculares trazos, coloridos delineados. Todo hecho por manos de barberas. Gracias a Pantene, a Yudin, a Ariel. Este domingo a las once de la mañana. La invasión de Rusia a Ucrania no solamente ha dejado al mundo a puertas de una guerra catastrófica, sino que ha tenido un gran impacto en diversos rubros tecnológicos. Y en Tech te lo contamos. Leemos y escuchamos tantas cosas sobre el cuidado personal y la belleza que ya no sabemos qué creer. Pero no te preocupes porque te aclaramos tus dudas en el mito o verdad. Además, prepárate porque llegan unas nuevas redes sociales que comienzan a ponerse de moda. También te mostramos los más rochosos fails de cantantes en vivo. Y Trillip se pone rápido y furioso con el nuevo Gran Turismo 7. No te arraste, mucha tecnología y siempre divertido aquí en América. Gracias a Nueva Galaxy Serie S 22. Todo sobre el polémico fallo del Tribunal Constitucional. La soledad de Pedro Pablo Kuczynski. Ni tampoco está tocando flauta. No le llama mucho la atención ya. La estafa con el cuento del cáncer. ¿Cuánto fue el primer depósito? De 9.000 dólares. Cuarto poder. Para decir lo que usted debe saber. Gracias a Head & Shoulders. Claro. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Stanford. San Cristina Mujil. Trading.